...decidido, sigue el ataque de parte de Sabio Vega contra Leipzig, que está secretado, machetazo va, machetazo viene, también está Micael Judá, el ataque, mira eso, le están dando con todo, trata de dispostar Leipzig, dándole a Sabio Vega y dándole a Micael, pero lo complegan, sigue el ataque, lo están preparando ahora, lo lanzan contra la escuela, viene ahí, busca el impulso y el lazo dobre de parte de Leipzig. Todavía tiene energía y mira que lo estoy diciendo, esa es la idea de la artillería pesada, Ángel, después que Micael Judá lo atacó con esa cruz y le estuvo hasta que le saldró la frente, hecho peligrosísimo, por eso esta noche en Boca está ese encuentro, el primero que sangre es el que pierde, vamos a ver Ángel lo que va a suceder esta noche en Boca. Oye, se lo llevó con ese lazo, cayeron los dos allá afuera y está, mira, le ha aplicado la cobra, Sabio Vega, le ha aplicado la cobra, Miguel Pérez que está ciego, luego del fuego verde, que le ha aplicado a Sabio Vega, sigue la cobra. ¿Qué es eso, Ángel? ¿Qué es ese? Tiene el mascarado, sabe, tiene ese encuentro, Ángel, mira, Sabio Vega, fija, veinte, Sabio se da cuenta, bien raro, se está quitando el jacket. ¿Qué? ¿Solo conozco? ¿Solo conozco? ¿Solo conozco? ¡Jay! ¡Jay! ¡Ángel! ¡Es el 6 de gramos hoy! ¡Estuve en pago, Ángel! ¡Está en boca, Ángel! ¡Jay de gramos hoy ha regresado, ha ido atacando a Sabio Vega, lo prepara, no le hace contra la cola, viene, se lo lleva a Shane, sigue el ataque, le está dando control, ahí está Shane, señoras y señores, entra ahora Cruz, lo lleva a Lance, rápidamente, entra ahora McGriffin y Chris, la patada en la cobre, puta carga, se lo lleva con la pulgaza. Bueno, atacando fuertemente, Axel, es el Shane de gramos hoy, y cuando lo vieron en calma, quedó una mister rating, hasta la llamada pagaron a Shane. No lo puedo creer, primero Ray González, y ahora Shane de gramos hoy, en su casa, Icagua, ha regresado, le está dando la espalda, viene el Icael, Judas, el marronazo en la espalda, es contra Shane, y ahí está toda la compañía. Shane, esta es la bienvenida a tu casa, a la IWA. Bueno, atacando fuertemente la compañía, solo como Sabio Vega sabe, el abusivo, pero mira, Mr. Nate y Ray González, hace presencia, y con palo, vamos a hacer. Ahí está Ray González, viviendo la casa, con ese palo, le está dando a todo el mundo, Ray González, Mr. Reiki, de Wagon Only, gira, sube ahí, y ataca a Sabio Vega, ataca a Micael Judas, con ese palo, marrallo, pala, maldita, sea, Shane también atacando. Esto se quiere caer, que conllevará todo esto, esta noche en Boca, donde estarán las cámaras, se estará grabando para televisión, la pantalla gigante, esta noche, tienes que estar en Boca. Y tenemos ahí a Ray González, que va a tener un mensaje especial, esta noche en Boca, Icael, y Shane de gramos hoy, va a estar allí, Icael. No lo puedo creer.